Muy buenas, aquí tenemos jazmines y guamigas mini-tai. Llevan plantadas año y medio, casi dos años ya. Las tenemos para engorde y hierbas. La piracanta. Luego aquí ya tenemos el leagnus. Más mini-tai, ya empiezan a brotar. Polmón suverosa. Cortón de áster. Y más allá. Más. Lo que tenemos por aquí. Me da mucho porque brotan bastante. Hace flor, hace fruto. No es el pungens, pero bueno, es el compacta. El pungens también tenemos en producción. Pero aún no están a la venta. También tiene la desfaliación. Estos están chulos, chulos. Bueno, estos son para engordar, para dentro de unos añitos. Estos están chulos. Ywill. Izro. Es. ithy.